Música Hoy te invito a que visitemos Spring Break Art Fair Es una feria diseñada exclusivamente por juradores invitados No asiste a mí los trabajos se emplean bajo el concepto de lo público y lo privado ¿Ya te suscribiste a CosmoArte TV? Vení conmigo Estamos con Rachel Ramperman, quien es la curadora del espacio Y Rachel, te gustaría preguntarles, ¿cuál es el framework de la curadora de esta habitación? ¿Cuál es tu idea detrás de esta habitación? Oh, claro, gracias por preguntar El nombre de nuestro programa es El sol que nunca se encuentra El espectáculo, la normalidad y el tiempo Y estamos jugando con la idea Es una frase de Guy Debord, uno de los situacionistas internacionales Él básicamente escribió mucho sobre la Sociedad del espectáculo Y así que utilizamos eso como nuestro punto de partida para este programa Y usamos principalmente piezas de video y film ¿Cómo estás jugando con los conceptos de un público privado? Que es lo que trae el fair este año? Cada pieza es un poco diferente en ese sentido Todo se encaja dentro de la Sociedad del espectáculo Y la idea de la banal Y la idea de la banal Entonces, tenemos una variedad de piezas Como la parte de atrás Que es un espectáculo de teléfono Que está grabado por un artista en Dubai Así que estamos viendo Esta experiencia compartida Una experiencia compartida De algo muy público Usando su propia tecnología Tenemos otra pieza En el momento en donde Haciendo un marido Para crear sus roles Como padres Y como espaldas Y amigos Y profesores Y profesores Así que realmente Ves alguien Apenas El papel de Jen Y Kevin Como artistas Así que hay esa pieza Cada pieza tiene una pequeña historia En cuanto a cómo Hacer en nuestros temas ¡Es genial! Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros Estamos con Julián Gardel, el artista artífice de estas obras. Julián, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la intención detrás de estas piezas que te presentes aquí en la fair? Es una pieza que hice, todo lo que hice fue grabado en Abu Dhabi, en los Arab Emiratis. Estuve allí en junio en art residencia durante un mes. Y intenté mostrar aquí una visión de la complejidad de la situación. En relación a la show, el tema de la show es public-private, ¿no? Y intenté hacer que este display es específico a la show. Y aquí intenté hacer algo, de la construcción de la construcción de la construcción, intenté ver los portraits de personas que he conocido, a la tenta, que es como el estilo de vida, el estilo de vida, el estilo de vida, y el estilo de vida, el estilo de vida, y el estilo de vida, y el estilo de vida, y este tipo de billboard. Que se puede ver desde el exterior, que se puede ver lo que quieren comunicar con el mundo. ¡Gracias! 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 Y a Cosmo Arte TV ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.